Cumpliendo la misión encomendada por el señor Ministro de Gobierno, el doctor Marcelo Pérez, estamos acá con su jefe de policía para realizar esa entrega de un vehículo 4x4 a disposición del comando radioeléctrico local y bueno, contamos con la presencia de nuestro señor Intendente acá de la ciudad, que para nosotros es muy importante. ¿Entregas de este tipo se están desarrollando en distintas unidades regionales de la provincia? Sí, esa es la directiva del señor Gobernador a través del señor Ministro de Gobierno y es lo que estamos haciendo en las unidades regionales más importantes. Hemos entregado el sábado pasado a la unidad regional de Jardín América un vehículo destinado al comando radioeléctrico y bueno, en este caso también destinado al comando radioeléctrico en la localidad de Iguazú. Antes de concretar el acto, bueno, estuvo reunido con el Intendente. ¿De qué temas hablaron? No, primero saludarlo. Es un hombre muy preocupado por su ciudad y sobre todo sobre la seguridad. Eso es lo que estábamos hablando en cuanto a que es una ciudad distinta a toda por el turismo que no voy a descubrir yo, que es propio acá de Iguazú, ¿no? Entonces exige una participación especial de la institución policial de todos los vecinos y por supuesto del jefe máximo comunal que es el que está al frente de la comuna. ¿Recibe apoyo y colaboración la policía local por parte del municipio? Eso se da en toda la provincia, muy especialmente acá. Estamos nosotros siempre muy, digamos, cerca del municipio en ese sentido y también en otras localidades de la provincia de Misiones se da, pero en forma muy especial acá. ¿Le expresó la preocupación que tiene el jefe comunal en cuanto al tema narcomenudeo y consumo de nuestros jóvenes, de estupefacientes? No de ahora, o sea, este es un tema que siempre él lo habla con el señor Ministro de Gobierno y nosotros tratamos de llevar a la práctica esa directiva, a veces con éxito, a veces no, pero siempre teniendo en cuenta que nos esforzamos en este tema y bueno, el alto índice de secuestro en toda la provincia nos da la razón de que estamos trabajando muy seriamente en este tema.